Y tres... ¡Y tú que miras! Hola, buenas tardes, queridos amigos de Aranguro en Televisión. Hoy nos encontramos en el pueblo de Labiano, un sitio maravilloso y estupendo en el que hoy comienzan las fiestas populares, las Hayak, Labiano en fiestas. Ahora os lo contaremos desde aquí, desde Aranguro en Televisión. ¡Yepa! ¡Di-di-na-na-na! ¡Saaaaaaaaaadoooo! ¡Saaaaaaaaaadoooooo! ¡Di-na-na-na-na! Sábado a la noche Sábado a la noche Voy en mi coche Suena la radio La bomba del año Llega el verano Levanta las manos Está medianoche Sábado a la noche La noche La noche I feel the air is hitting hot Lecky baby I'll make you mine You know I'll take you to the top I'll drive you crazy La noche La noche La noche I like the way you move Pretty baby La noche It's party time I'm not one minute We can lose Be my baby ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! Voy en mi coche Suena la radio, la bomba del año Llega el verano, levanta las manos Ya es medianoche, sábado a la noche Sábado a la noche, ya es medianoche Escucha, hermano, la canción del verano Están preparados, no se queden sentados Aunque no falte el aire para el paseo de baile Saturday night, I feel the air is hitting hard Play it, baby I'll make you mine, you know I'll take it to the sun Bueno, estamos aquí en medio de las fiestas de Laviano Un pueblo maravilloso Y estamos con uno de los concejales de Escapa Bien, estamos aquí en el Ajuren Uno tiene más pelo que otro Tengo yo más pelo Tengo yo más que mentira Gano, gano Sí, sí, ya la edad no, pero no Esa es Es lo que Ya sabe, ya Ahora estamos dos calmos contra uno Tengo yo más que mentira Tengo yo más que mentira Podéis comentarnos qué vais a servir de menú a esta gente en Laviano ¿Cuál es el menú tan estupendo? Un menú especial para los de Laviano Ensalada mixta, paté, ajuarriero, revueltico de gambas con ajícos frescos y una carne divina guisada Que no ha comido todo en la farroa, una carne como la que van a comer aquí, de verdad Todo en la farroa, ¿eh? En todo en la farroa, sí, 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 de verdad ¡Sábado a la noche! Queridos compañeros, estamos aquí en Laviano, en plenas fiestas Acaban de comenzar las fiestas del 2011 En Laviano, en el Valle de Aranguren Y tenemos aquí con nosotros a uno de los protagonistas Su hijo ha sido el que ha tenido la suerte de tirar el chupinazo Y él nos va a contar un poquito la historia ¿Por qué ha sido? Bueno, últimamente Quien tira el cohete es la persona mayor del pueblo En este caso este año le tocaba a mi madre Pero bueno, está muy mayor No tenía gana de tirarlo Y bueno, pues le ha tocado al crío mío, al pequeño, a Iker ¿Y cómo se presentan las fiestas? Bien No he visto mucha gente en el chupinazo Pero bueno, supongo que luego se animará esto, ¿no? Bueno, en Laviano estamos muy pocos Por lo tanto no puede haber mucha gente Pero bueno, bien El tiempo yo creo que nos va a hacer bueno Y lo demás pues ya lo pondremos nosotros Muy bien A disfrutar Y también tenemos con nosotros aquí a Ernest Hemingway Que ha venido a Arra A hacer un reportado ¿Sí? Pariente lejano Es pariente lejano A disfrutar de las fiestas, ¿no señor? A disfrutar de las fiestas, sí Venga, muchas gracias De nada Bueno compañeros de Arangura en Televisión Aquí nos encontramos en el punto neurálgico de la fiesta Ahora esto está vacío Y aquí tenemos al gran DJ, al gran barman Que luego acabará que esto reviente Luego supongo que esto petará, ¿no? A la noche esperemos que haya más ambiente Se esperan unas 5.500 personas que abarrotarán Abarrotarán, perdón Está todo dispuesto y preparado Desde los medios de seguridad Hasta las máquinas de preservativos ¿Es así? Sí, sí, hay todo Máquinas de preservativos Están todas preparadas ¿Y algo para que vengan a Labiano? Sí, son unas buenas fiestas y se lo pasarán bien Y aquí está la barra para serviros lo que pidáis Os esperan aquí, en Labiano Hayak Bueno, un saludo a todos Compañía 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 ¡Has entendido! ¡Has entendido! ¡Muy bien salado! ¡Has entendido! ¡Has entendido! ¡Has entendido! Mira, un tiempo un poco fresco. Buen tiempo, pero bien. Hasta la mañana se ha ido malo, pero ahora ya va la cosa para adelante y... Bueno, hongui, bastante hongui. ¿Y yo cómo has podido dejar un pueblo tan bonito? Porque hay unas casas de piedra maravillosas. Sí, pero siempre hay desterrazos entre los pueblos, ¿eh? Y Mutilba, ¿qué es? ¿Pieor que este? ¿Qué? Mutilba tiene el polideportivo, el ambulatorio... ¿Qué más tiene? ¿El ayuntamiento? ¿Tiene todo, joder? Terrazas. Terrazas, bares, la hostia, joder, tiene todo, joder. Públicos pequeños son bafistas, también a fiestas. Javier, no, joder, no estoy seguro todos los días el coche. Para ir a esto, a Mutilba y a esto, no. En Mutilba se ve mejor que el avión. Y lo malo es el coche, pero creo que hay autobús, ¿no? Voy y vengo, ahora voy y te traigo, como vengo, ¿cómo es? Hay un taxi, hay un taxi que viene todos los días, atrás, a varias horas, pero en Mutilba estás allá, en Mutilba se ve mejor, joder. La gente no sabe, no sabe. Bueno, ya estamos aquí en el avión, en el lunch, porque también nos dan de comer, hay que habituarse. Un poco comídica y bebídica. Estamos aquí con Rosa. Rosa. Buenas. Y Josémi. Josémi, buenas tardes, ¿qué tal? El frutero. El fruto de Maricharcho del barrio Susamo. Pues nada, aquí comiendo un poquico y probando un poco de jamón. Comiendo un poco de fuerza. Se me cae. Y del aperitivo que nos han puesto para todos. Realmente, ¿qué nos podéis contar de las fiestas, cómo se presentan y qué habéis puesto de comer? Me han dicho que un salchichón cojonudo. Como decía el de la tele. Bien, un poco de todo para empezar las fiestas fuerte y luego, nada, también no hay que comer mucho porque luego a la noche también tenemos buena cena, pero bueno, para que entre la bebida un poco acompañada. Hay que comer bien fuerte, hay que hacer buena base, si no luego dejamos aquí al chupete y mal asunto. ¿Qué recomienda esta gente de comer, de beber? ¿Qué hay que hacer para disfrutar de la fiesta bien y poco a poco? Primero es comer abundante. Hay que hacer buena base. Hay que hacer como hacen los abuelos, base. Y después beber. Beber y a tope. Bailar y a tope. Soltarse ahí un poco. Lo que se pueda. Y beber. Lo que se pueda, lo que nos dejen. Aquí nuestras mujeres lo que nos dejen. Hay que negociar ahora. Ahora toca el turno de negociar. Bueno, aquí, desde la cocina de Laviano, donde nos hemos tomado un lunch maravilloso y estupendo, con Rosa y Josemi, nos despedimos. Seguimos la fiesta y vamos de poteo, de calle en calle, de casa en casa. Oye, a ver si venís a Laviano, a fiestas. Que os animéis a salir a coger el coche con moderación, pero venir a Laviano. Rosa os invita a todos y si no tenéis camas, tiene un montón de literas. Donde tiene 400... Que traiga el saco, de dormir. Donde tiene el taller de chinos. Y Josemi también tiene los chinos en la huerta. Hay sacos de dormir y para todos ellos. Por lo que quieran. Venga, gracias. Y resulta que hemos ido de casa en casa y hemos visto que nos dan de comer. A ver, vamos a preguntar a una amiga del pueblo, guapísima, preciosa. Pensaba que era Igartiburu, pero veo que es más guapa. Que tú eres de aquí, ¿no? Soy de aquí, sí, sí, Oriumba. Lo que nos explicas es un poco, porque claro, nos hemos quedado un poco asombrados, porque vemos que aquí la gente va de casa en casa y le dan de comer. ¿No? O de beber. Esto es una tradición que ya no existe, que se perdió. Cuéntanos un poco de qué trata esto. ¿De qué se trata? A ver, llevamos toda la semana sin comer para este día. Sí. Porque hay que cuidar la figura. No, pues se hace la ronda copera después del chupinazo por hacer algo, por rellenar el programa, porque el presupuesto es reducido. El Ayuntamiento de Alangueri no nos da lo que queremos. Claro. Pero se gasta dinero en tirar la iglesia. Jódete. Y Ayuntamiento Nuevo. Y Ayuntamiento Nuevo. ¿Eh? Y Ayuntamiento Nuevo, Manolo. Y aquí no ponen una discoteca. No, no, tanto no, tanto no. No, que estamos muy contentos con lo que tenemos. No, que sí. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Que voy a decir yo que estuve ahí. Que fue concejala. La concejala más guapa de Alanguren. La más joven. Oye. No, no, que es verdad, no. No, no, pero eso, que nos cuentes, o sea, que vais de casa en casa y la gente saca lo que puede y todos compartís, o cómo es, bonito, ¿no? Bonito, muy bonito. Vamos de casa en casa hasta que nos hartamos, llegamos a cenar, no tenemos ni hambre. Pero bueno, así es la tradición. Hay que mantener. Sí, pero hoy viernes, día 26, día del chupinazo, lo hay una cena popular, ¿no? Hay cena popular. Bueno, no pasa nada, luego cenamos. Sí podéis. Hay que cantarse para la noche. Muy bien. Gracias, bonita. De nada. Encantada. Guapa está. Bueno, compañeros, seguidme. Estamos aquí en Fiestas del Aviano Hayak 2011. Vamos a entrevistar a un grupo de chicas jóvenes, porque ya está bien de viejos y abuelos. Bueno, chicas, no os mováis, no os mováis. Estamos aquí con la juventud y el futuro del Aviano, con las amigas jóvenes de Arangune. ¿Qué queréis decir, chicas? Nada, estamos muy felices. Un saludo para el baile. Un saludo. ¿Qué tal las fiestas del Aviano? ¿Cómo se presentan? Pues se presentan muy bien. Perfectas, perfectas. ¿Hay marcha, hay ambiente, hay buen rollo? Esperemos que sí. ¿Y a quién el Aviano se liga? ¿Váis a ligar o no? ¿Hay buenos mozos? ¿Hay buenos mozos? Hay buenos, hay buenos. A ver, a ver, ¿cómo? Hay buenos mozos. ¿Dónde están? Que no los veo. Tienen que venir a la noche, vendrán. Chicas, ¿qué tal las fiestas del Aviano? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué actos tenemos? No sé. No sé qué actos. La Heidi Mitchell. Esta es candidata, candidata a Miss Laviano. No, no, no. Cuéntanos algo del artista. Pues nada, que acaban de empezar y tal. ¡Maya, ven! ¿Qué tal lo pasáis? Pues muy bien. Lo mejor la noche, pero bueno, hay que vivir los actos del día también. ¿Hay buen ambiente, buen rollico? Sí, buen rollico, bien. Sí, esperemos que tenga gente así de... ambiental esto un poco. Estamos aquí en el Aviano con dos personajes míticos y legendarios. El jardinero y el endacari. El herrero. El herrero. ¿El hijo del herrero? Bueno, contarnos algo, por favor. ¿Cómo van las fiestas? ¿Qué tal? Pues han arrancado ahora mismo y como puedes ver, choricico, caña con limón, vino... Y ya de cámara. De todo eso, de todo eso. Pacharán ya, pa' luego. Pacharán pa' luego. Ah, hablo pa' allá. Hostia, la cámara. Aquí los hermanos, aguantan. De todo, papá. Sí. Los dos. ¿Uno tiene más pelo que otro? Te mollo más, eh. Es que me hagas que mentira. Gano, gano. ¿Qué tal las comidas? Ah, eso, la ronda esta, ¿en qué consiste? Vemos que la gente invita a la gente... Sí, pues eso, hay dos días de ronda y el lunes también se hace otra, pero eso es más que opera. Y bueno, y nada, pues... La de hoy es más de comer. Sí, la de hoy es de comer y comer y comer y comer y comer antes de cenar y nada, el lunes más de beber después de poter. Sí, así. Y eso. ¿Qué te llamas? Maider. Maider. Un saludo para Aranguren Televisión. Puedes decir, ¿y tú qué miras? ¿Y tú qué miras? Aranguren TV. Desde aquí, en directo. La verdad es que han perdido las fiestas, antes eran yo de las mejores, ¿no? De siempre, bueno. Ahora han perdido como todo, como todos los. Si te presentan bien, ¿qué nos contarías? ¿Qué te contaría? Joder, es que... Cénica popular, ¿no? No soy neutral, tío. Sí, cénica popular, siempre. Bueno, en todos los pueblos, en Aranguren y en Tazanar, también en la cena. Y luego, pues ya baile y cada uno que aguante como pueda, eso es. Cada uno que aguante eso. Cada uno que pueda, eso es. Pero bueno, el pueblo está muy guapo, ¿eh? Y esos jardines también cuidados. Los jardines verdes, ¿eh? Los jardines verdes, ¿eh? ¿Qué? ¡Gracias! 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 En televisión estamos hoy aquí con el protagonista de las fiestas del aviano, Iker, que ha sido el encargado de tirar el chupinazo. Todo un honor para un chavalín tan majete. ¿Qué nos cuentas y qué has sentido y qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy bien, una felicidad así de echar al cohete y pues hasta el año que viene. ¿Te has emocionado o no? Sí. ¿Estás contento? Muy. Me ha dicho que lo tenía que haber tirado tu abuelita, ¿no? Y que te ha dejado a ti. Es verdad, me ha dicho eso tu padre. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y? Pues es que mi abuela lo iba a tirar porque es la mayor del pueblo y... ¿Cuántos años tiene tu abuela? 92. 92 años. No creo que lleguemos. Tú sí llegarás. Bueno, ¿quieres decir un saludo a la gente, a tus amigos del aviano y desearles felices fiestas? Sí. Dale, pues mira la cámara y dile. ¡Viva las fiestas del aviano! ¡Viva! ¡Viva las fiestas del aviano! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal aquí las fiestas de Laviano? ¿Qué te parecen? ¿Estás disfrutando? Sorry, I can't speak Spanish. I don't speak Spanish. Ah, que no eres de aquí, no eres de aquí. No, no. Esto es increíble. Este hombre no es de aquí. Ha venido directamente desde Estados Unidos, Wisconsin, Michigan, a disfrutar de las fiestas internacionales de Laviano. ¿Dónde estás? Muy bien, muy bien. Las chicas. Calimocho. Calimocho. Sangría. Don Simón. No, no, no. ¿Vos has venido a bailar a disfrutar? Gracias a la herencia de... Ernest Hemingway también vino a Laviano, porque se enrolló con una cocinera cabrera y aquí acabó. Pero esto lo saben pocos, ¿cierto? ¿Eso es lo que definió el Camden Marche? ¿Han de plis, Ernest Hemingway, hit Laviano? Oh, sí, 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 sí. Es increíble, increíble. ¿En la gente de Hemingway y Laviano? Hemingway es el mejor. El mejor hombre. Él es... También los Pica Piedra estuvieron aquí en Laviano. ¿Y de Pica Piedra a Laviano construyeron? ¿Han de plis en la casa? ¿Pica Piedra? Oh, de flins. Oh, sí, sí, sí. Sí, es muy bonito. Es increíble. Ya ven que las fiestas de Laviano también son internacionales. Y desde que existe Facebook, Internet, Facebook and the people, todo se transforma, se convierte y llega a todo el mundo. Nos despedimos de Adam Bram Wayne Mofondarch, que viene desde Wisconsin, Wichita, pescador, hijo de granjeros de Wisconsin, y que os va a saludar y decir adiós. ¡Y es weekend! Un saludo a Aranguren Televisión. Vale, pues un saludo para todos los Aranguren. Y a ver si algún día nos das de comer a los de la tele, ¿o qué? Sí, lo que queráis. Y gratis, a vosotros gratis. No les digáis a los de Laviano, eh, que vosotros gratis, ¿vale? Pero hoy, otro día. Cuando queráis. Gracias, gracias. Todavía quedamos. Venga, hago... Esta es tu televisión. Nuestra televisión, la televisión de todos. Aranguren TV.